Un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la revisión de los tramos de la Raider. Vamos a hacer la revisión del tercer tramo, el que va desde Arnés hasta Isona. Es un tramo de 217 kilómetros y según el navegador 3 horas 36 minutos. Ya veremos al final lo que tardamos, pero esto es lo que marca el navegador. ¡Empezamos! Nos vamos dirección Horta de Sant Joan, por donde hemos venido. Empezamos a subir hacia Gandesa, La Fatarella, Ascó y de allí dirección Albayés, Yuneda. Pasamos por Liñola, dirección Cubell, Sartesa de Segra y seguimos hacia Montargull, Cumiols y Acabamos en Isona, 217 kilómetros. Nos vamos hacia Horta de Sant Joan, por donde hemos venido. Empezamos a subir. Música 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 Como es el desvío hacia Gandesa, Horta de Sant Joan y Gandesa. Música Dejamos Horta de Sant Joan, nos vamos hacia Bot y Guisona. Música 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 There's far too many of us here A crowded planet full of fear It's not the way it's meant to be We should be happy living free Although I'm running off a hill I feel I'm always standing still Can't remember where I feel We're walking on the road We're heading towards the Grand Chesa I don't know where I should begin 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 Pascoo, pasando por la Fatarella Nos vamos hacia Corvera Tarragona Lleida Y ahora nos iremos por este camino a la izquierda Hacia Villalba Ya hemos hecho todos los desvíos que había que hacer Cogemos esta carretera, 14 kilómetros Dirección La Fatarella, Ascoo Pasaremos por Villalba del Sarc Qued Have A Seguimos hacia la Fatarella. Esta es una carretera estrecha, pero también muy bien asfaltada, está en todos los aerogeneradores. Nos vamos hacia Asco. Dejamos la Fatarella y nos vamos hacia Asco. Este tramo, de momento, es un tramo más rápido que el anterior. Las curvas que hay en el tramo anterior son mucho más ratoneras, estas son curvas mucho más rápidas, es algo más descansado de hacer. Y así no deja de ser un tramo de 217 kilómetros en el que habrá que hacer uno o varios descansos. Bajando hacia Asco, y al fondo se ve la chimenea de la central nuclear. Cruzamos el río y seguimos subiendo para girar ahora en Vinebra. ¡Gracias! Toda esta zona es la que se quemó hace un par de años. Después de que nosotros hiciéramos la Rider, un auténtico desastre lo que pasó por toda esta zona. Esta carretera, que es la que va de Asco a Magalés, es un auténtico festival de curvas. Está muy bien para hacerla en moto y nosotros seguimos subiendo hacia Isona. Llegamos a Magalés y hemos hecho toda la Sierra del Monsan. Espectacular, camino de curvas con unas carreteras y unas vistas increíbles. Dejamos Magalés y seguimos subiendo. Nos vamos ahora hacia Albayés, Yuneda y Liñola. Nos faltan 130 kilómetros y algo más de dos horas, dos horas y cuarto marcado el navegador para llegar ahí sola. Llegamos este camino y nos vamos hacia Bellaguarda. ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a la derecha hacia el Storms. Hay algunos agujeros que tienen un tamaño considerable, pero tampoco es nada exagerado. Y ahora hacia la izquierda, aquí también hay unos cuantos desvíos. Vamos aquí hacia la izquierda, circuit autocross, madre de dios. Pues es correcto, es por aquí, porque tengo uno de los puntos de paso que me suelo poner para que el TomTom no haga de las suyas, y tengo uno puesto justo aquí, en este desvío, así que es por aquí. Son pocos kilómetros, ahora cogemos la carretera hacia el Vallés. Música 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 Música